Hasta mañana voy a dormir, bebé Así me decías y yo creyéndote Pero te vieron peleando en la disco Con otro culito, normal, bebé Ya estoy listo Dispara tu mentira que yo la esquivo Yo la esquivo, yo la esquivo No te amo de mentira y yo te lo esquivo Yo lo esquivo, oh, oh Tu mentira ya me la sé Tú esos cuentos que me inventaste No te perdono, bebé El que la hace, vuelve y la hace Yo, yo, que, 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 tú Sola te trabaste No, no, mm, mm, mm Conmigo te equivocaste Y a ti yo paso Yo te llevé al cielo y el día al cielo raso Solo te hago seguro por un por si acaso Yo a ti te regalo con tu hilazo Yo a ti te regalo con tu hilazo Yo estoy ready, mami Dispara tu mentira que yo la esquivo Yo la esquivo, yo la esquivo No te amo de mentira y yo te lo esquivo Yo lo esquivo, yo lo esquivo Amor, se lo juro, se lo juro que somos amigos Bandida Vela ahí, eh Bandida Bueno, está bien, pues solo un besito, ¿sí? Bandida Amor, no me dejes por eso Bandida Hasta mañana voy a dormir, bebé Be, be Así me decías y yo creyéndote Pero te vieron perreando en la disco Con otro culito Normal, bebé Ya estoy listo Dispara tu mentira que yo la esquivo Yo la esquivo Yo la esquivo No te amo de mentira y yo te lo esquivo Yo la esquivo Yo la esquivo Javi Joey Montana Canso Redumba Mambo Judo Davici Ey Recuerden que llegamos I'm back Joey Montana Gracias Yo la esquivo Chivo Její Yo la esquivo Yo la esquivo Yo la esquivo Gracias.